Música Yo estoy muy orgulloso en primer lugar por la masividad, la motivación que mueve nuestro pueblo. He ido alrededor de 10 colegios electorales y todos de las 7 de la mañana están llenos con cola porque es la forma de demostrar la unidad de nuestro pueblo, confluyen varias generaciones desde los pioneros que velan por la urna hasta los jóvenes que por vez primeras van a ejercer su voto y en este caso a refrender la constitución y las personas ya de la tercera edad que también confluyen moralíticamente como una sola fila y eso evidencia el respaldo irrestricto de nuestro pueblo cubano a la revolución, a la continuidad histórica y a la nueva carta magna. El rol de la prensa no solamente en mi persona sino en el resto de los colegas que tanto desde la radio, la prensa escrita, la agencia cubana de noticias y en este caso la televisión tenemos la responsabilidad de interactuar allí donde se vive el momento del voto por el referendo a la nueva carta magna y yo creo que hoy una de las vivencias que me llama mucho la atención es que jóvenes que por primera vez ejercen su voto lo hacen precisamente en un contexto histórico un día como hoy que es tratando de votar el sí por la nueva constitución de la República de Cuba y en diálogo con una de las jóvenes me decía que se sentía el compromiso porque era su primera vez votando pero que lo hacía precisamente en un momento decisivo que esta carta magna iba a decidir lo que iban a vivir en Cuba su generación y yo creo que a la prensa le toca tratar de transmitir esas vivencias de los jóvenes y sobre todas las cosas el compromiso del pueblo que aunque en las redes sociales los enemigos de la patria han querido desacreditar todo el proceso que se lleva, que se ha desarrollado en Cuba yo creo que es hoy el día que es decisiva que la prensa le diga al mundo también cuán de válido es el proceso revolucionario y sobre todas las cosas que va a aportar la carta magna al desarrollo socioeconómico y político de nuestra nación creo que es una constitución que refleja más los tiempos actuales que está viviendo nuestro país sobre todo los tiempos que están viviendo los jóvenes da más derecho a la población asegura los derechos no solo de las generaciones presentes sino de las generaciones futuras estamos trabajando también en función de llevar al acontecer de lo que sucede en Ciego de Ávila para el mundo en este proceso un proceso importante para los de hoy y para los de mañana mi hija es por primera vez que vota precisamente yo le decía que era los nietos les daba las variantes que había en el sí y el no qué había de la otra constitución que casi no, bueno en 18 años sí vivió pero tú sabes que que la gente no se apropia del concepto hasta que lo vive realmente y qué es lo que estaba aprobando en esta y le dejé a ella la decisión no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia del concepto hasta que la gente no se apropia